Abre las puertas del amor Que el ayer que viaja no condenará tu soledad La noche te ve salir una huella en la arena Muy poco por descubrir, no hay secretos en el Viento abre las puertas del amor Detrás del antifaz hay brillo en tu mirada No pierdas la ilusión, la noche te acompaña No, no volverás a soledad Una vez que estás allí y la compa está llena Jurás que ya no caerás y no arrastrarás No, no volverás a soledad Eso que llamas amor es un toro que llama Eso que llamas amor es un grito en el silencio Abre las puertas del amor Detrás del antifaz hay brillo en tu mirada No pierdas la ilusión, la noche te acompaña No, no volverás a soledad Un lamento quedará como un surco en el alma No, no volverás a soledad Chamarrita del avión Hacia dónde irán tus sueños Y abren las puertas del amor La luna se asomó No quieres ver la aurora Tus ansias debes ver De aquel ayer que viaja, no condenará tu soledad De aquel ayer que viaja, no condenará tu soledad